La Fogata La Fogata Que pasen, compay ¡Je! ¡Esto se pone bueno! ¡Aprender Fogata! ¡Ostras! ¡Estamos recontrarrodeados! ¡Malditos manigueros! ¡Nuestros esforzados soldados de la trocha esperan por el material de guerra! ¡Y nosotros sin poder llevárselos! ¡Pero aquí el material está en manos seguras! ¡Genera! Los voluntarios vigilan toda la noche, iluminando toda la manigua con esos poderosos reflectores que convierten a la más perra y negra noche en un día de sol. Luz de arco de carbón Y como siempre, allí cubriendo con sus largas garras de fuego mortal una Mazing Nordenfeld calibre .30 de 300 tiros por minuto de la marina. ¡Ah! Y a la entrada, la sanguinaria y feroz contra guerrilla volante. ¡Mirad! Y a ver, ¿quién es el guapo de meterse en las aguas negras de Trancalapuesta, aguas arbañales, alimañas y pestes espeluznantes? Somos... y ves... inexnaplables. Inexpugnables, de verdad. Esta noche vamos a entrar en Trancalapuesta y vamos a llevarnos material de guerra. Nos guiará el cuando Martini, que ha preparado la acción compatriota del poblado. ¿Alguna pregunta? Coronel, ¿cómo vamos a pasar por el foso asqueroso ese? Fácil. Cuando los españoles mandaron hacer el foso, lo construimos nosotros. Hicimos una cañería de verdad. ¡Apertosa! Y una farsa más lejos, que es por donde vamos a entrar. Bueno, prepárense. ¡Ah! Y esta noche ni una velita encendía en el campamento. ¡Al fin se han ido los insurrectos! Mañana temprano salimos con el material para los heroicos cintos peninsulares de la rocha. Descansemos. ¡Fentinela alerta! ¡Fentinela alerta! ¡Fentinela alerta! ¡Fentinela alerta! Aquí uno puede acostumbrarse a pronunciar mal, como los cubanos. Quieren agua, cambio, pente, y no pronuncian la zeta. ¿A quién le toca? Ya van dos veces. ¿Qué? ¿Qué me toca? Hasta mañana, bonito. ¡Vigila bien! ¡Tinela, alerta! Caballeros, no tomen nada que no sea material de guerra. Y rápido, que no hay tiempo. ¡Lito! ¡No fuimos! ¡Tinela, alerta! ¡Aquí también alerta lo mismo! ¿Qué decía yo, macho? ¿Has oído esa pronunciación? ¡Qué país! ¡Alarma! ¡Arriba! ¡Escapen! ¡Vamos! ¡Cuidado, imbécil! ¡Ánima! ¡Nos vamos, coronel! Gracias, compay. Se fueron por ahí. ¿Por ahí? ¡Seguid tras ellos! ¡Venga, adentro! ¡La contraguerrilla a volante! ¡Maldito manigüero! ¡Fuuf! 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 ¡Incendio! ¡Rediéz! ¡Epa! ¡A ver si nos cambiáis la dieta, tíos! ¿Vieron eso, caballeros? Los panchos se están modernizando. Hasta tenían una alarma y todo, compay. Coronel, fue de disculpas mía, nunca había visto uno y no sabía que sonaba el tanto, espero que me disculpen. Dime la hora, Pepe. Vaya, Pepito, marcando la hora, socio. ¿Y media o menos cuatro? Eh, Pepito, déjame la invente. ¡Gracias!